que nos siga contando detalles de la escuela, bueno, referente a cómo vienen trabajando y mucho más. Bueno, buenos días nuevamente. La idea es, ahora sí, como quien dice, meter un poquito más el cuchillo, contar un poco más lo que es la escuela. Sobre todo también empezar a difundir lo que ya estamos trabajando hace dos meses, que es la proyección para lo que es el año que viene de los nuevos cursos que van a venir para... que se están pedidos, se están pidiendo, y estamos trabajando sobre ello para que la ciudadanía, los chiquilines, incluso algunos que ya han dejado o quieren formarse en algo nuevo, bueno, empezar a prepararlos y contar un poco cuáles son los cursos. Nosotros este año en la escuela tenemos lo que es producción agrosustentable, que es lo que se está haciendo en primero y segundo. El año que viene, obviamente, eso va a pasar a tercero, pero nosotros ya solicitamos que creemos que va a tener una continuidad, que es un nuevo primero, que es un FPV, donde nosotros estamos formando chiquilines para después también aumentar la matrícula en lo que también son los cursos arroceros y darle una base agraria y productiva a los chiquilines ya desde la edad de 13, 12, 13, 14, 15 años. O sea que ya cuando lleguen a los cursos arroceros, por ejemplo, o mecánica, bueno, ya lleguen con una base agrosustentable arriba para poder continuar sus caminos, ya sea acá en la escuela o en otras escuelas agrarias, ¿verdad? ¿Cuántos alumnos cuenta la escuela? En este momento en Vergara tenemos 150 alumnos. ¿Y cuántos cursos son? Y en este momento tenemos cuatro cursos, pero están divididos en años, ¿verdad? Tenemos lo que es FPV, que vendría a ser un ciclo básico primero y segundo agrosustentable, que el año que viene vamos a estar en el primero, ahí nos quedarían compuestos lo que sería todo el ciclo básico, ¿verdad? Primero, segundo y tercero, sería la primera vez que se cumpliría con el SFPV, que ahí cumpliríamos la escalera de los ciclos básicos, ¿verdad? Después tenemos bachillerato deportivo, que tenemos primero y segundo, o sea, sería cuarto y quinto año. Después tenemos administración, que también es bachillerato administrativo, que estamos hablando de que están en segundo, lo que sería un quinto año, ¿verdad? Después tenemos FPV mecánica, que este es el tercer año, ¿sí? Este año los estudiantes de mecánica ya egresan. Después tenemos el anexo acharqueada, ¿sí? Que también tiene mecánica, que esos están en segundo año, ¿sí? Que ahí hay también 30 alumnos más. Y un FPV deporte que terminó hace una semana, ahora, seguía las vacaciones ahora, que terminó el ciclo, un tercero, que era el tercero del ciclo básico de deporte. Por eso tenemos una totalidad, porque acharqueada depende de nosotros, desde unos 180 alumnos. Quizá para los jóvenes que no conozcan, o los padres quizá, que tienen alguna duda, ¿tienen la misma validez que hacer secundaria entonces los cursos? Y depende de lo que hagan, ¿verdad? O sea, cuando estamos haciendo un FPV, el FPV sería el equivalente a lo que es el ciclo básico. Nada más que la gran diferencia son las materias, pero la esencia del FPV son los talleres. O sea, el grueso, el grueso y que depende todo el curso, es el taller, que es con, por ejemplo, los chiquines que estaban acá ahora, el grueso de ellos es la producción agrosustentable, que vendría a ser todo lo que viene a ser quintas, invernáculos, bueno, como ellos lo estuvieron contando. Después, por ejemplo, tal de mecánica general, que están para terminar ahora el tercero. O sea, que la ventaja sería que además de hacer el ciclo básico, un ejemplo aquí, ya salen, como dicen, una profesión o una orientación, podríamos decir, ¿no? Exactamente, salen con una formación básica, por eso el plan se llama FPV, ¿verdad? ¿Y se puede continuar después en el liceo, después de hacer? Sí, se puede continuar y aparte se puede continuar con la continuidad, por ejemplo, una continuidad existente hoy acá en la escuela de esta formación básica, que por ejemplo es el agrosustentable, es la continuidad del arrocero. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Todo esto surge porque antes existía el curso arrocero, que es lo que catapulta a esta escuela, ¿verdad? Pero surgió con ciclo básico completo y 15 años cumplidos. Entonces, en los últimos años se ha visto una carencia en la matrícula, años, vamos hablando de 4 o 5 años atrás, se venía habiendo una carencia en la matrícula, ¿por qué? Porque era muy difícil buscar o encontrar chiquilines con ciclo básico aprobado que vinieran a hacer el curso. Entonces, buscando soluciones, porque creemos que el curso es importante para la escuela y para la zona, empezamos a ir ahí, empezamos a buscar el semillero. Bueno, ¿qué era lo que teníamos que traer? Teníamos que traer algo que ya no formara a esos chiquilines. ¿Verdad? Porque ahora estos chiquilines, por ejemplo, que van a llegar al curso arrocero, la base que van a traer ya también es distinta a la que tenían otros. ¿Por qué? Porque ya traen una base agrosustentable, ya traen una base en el agro, ¿verdad? Entonces, es más motivante, ya viene con una base que les hace mucho más fácil comprender. El mismo sistema, porque estamos hablando de que los FPB o los MP o los BP, que son los bachilleratos o la formación media profesional, como es el arrocero, es un sistema totalmente distinto al de secundaria. Entonces, muchas veces a los chiquilines les costaba venir de cuatro o cinco horas, de entrar a una hora y salir, como entran en el liceo, a las ocho de la mañana y salir a las doce, todo el tema de aula y venir acá a encontrarse con que tenían clase de mañana, de tarde, para una chacra, para un taller, cambios de profe, a veces todo el día con un profe, a veces dos o tres profeses en el día. Era muy grande el cambio. Y bueno, creemos que ahora va a ser distinto. Creo que el éxito de esta escuela y del curso arrocero, nosotros lo tenemos muy focalizado en lo que es el FPB. Y aparte que está teniendo un éxito rotundo. Bueno, los chiquilines están bien, están contentos, están motivados. Y es un sistema distinto. O sea, no es ni una competencia secundaria, ni una rivalidad, ni nada. Es un sistema para uno. Una propuesta diferente. Una propuesta diferente. Y creemos que está buena. Muchas veces en el liceo, bueno, se habla de la deserción de los jóvenes que comienzan y no continúan. ¿Cuál ha sido la experiencia en la agraria? ¿Los jóvenes como que se enganchan o también existe cierta forma ese problema? El chiquilín que viene acá viene buscando otra cosa. No viene buscando cinco o seis horas dentro de un aula. O viene buscando una formación distinta para algo que le gusta o una propuesta diferente. Nosotros tenemos que muchos chiquilines que han desertado, por ejemplo, de secundaria, terminan acá. Pero con un éxito totalmente distinto. ¿Por qué? Porque esto se adapta a lo que ellos necesitan. Distinto el formato de clase. Son mucho más actividades. Esto es teórico práctico. O sea, para hacerlo más esquemático, esto es teórico práctico. O sea, estamos hablando que en secundaria, la realidad, la práctica misma, como el que hacer práctico, solamente hay una materia que es educación física. ¿Verdad? Porque es la realidad. Acá, el grueso, el año, la materia es fundamental, es lo práctico. Entonces el chiquilín viene buscando ese otro. Y yo creo que ha sido una buena iniciativa y un curso que está dando, porque se ve todos los años con la matrícula. Tú date cuenta que habían 35, el primer año tiene 35 alumnos y quedaron en la lista de espera. Y estamos hablando de que el nivel de deserción a lo que va del año, no hemos perdido más de dos alumnos. Y también muchas veces, a veces cuando baja la matrícula en un curso, hay que ver qué es lo que la baja la matrícula, ¿verdad? Por ejemplo, hoy tú vas al listado, tenías 35 a comienzo de año. Muy bien. Hoy tenés 31 de esa lista de comienzo. Pero ahí tenés pases, ¿sí? O por cambio dentro del mismo subsistema. También se dio el caso de que uno empezó acá y no se adaptó al sistema, y bueno, y fue para el liceo. También se da esa vuelta. Otros, por ejemplo, que se mudaron. Entonces a veces decir, hay que fijarse muy bien cuando bajan los números, por qué bajan. Pero, por ejemplo, estamos hablando de que dos chiquilines vinieron en mayo para acá, del liceo para acá. Y, por ejemplo, hace una semana, ¿no? Comenzó un chiquilín que estaba fuera del ámbito educativo hace cinco años. Ya mayor de edad se insertó. Y hace enseguida, el viernes, el viernes entró un chiquilín con pase acá. Que viene desde otro lugar, pero viene de secundaria. Digo, el curso yo creo que es muy bueno, lo fortalece muchísimo. Y, bueno, la idea es sacarlo nuevamente el año que viene. Estamos haciendo un trabajo intenso en las escuelas y en la difusión del curso. Porque, ¿qué pasa? El primer año ya se hay en inscriptos desde primaria, ¿verdad? Entonces hay que trabajarlo mucho ahí. ¿Cuáles son los periodos de inscripción? Y el periodo de inscripción, ahora se está armando todo lo que es el tema de planillado. Y el periodo de inscripción, por lo general, hoy ha cambiado mucho el tema de las inscripciones. Por el tema de lo que es la logística de la ANEP, ¿verdad? Hoy hay una red que nos incluye a todos, que es primaria, utu y secundaria. Viste que antes era muy chacrero, como quien dice, una cosa estaba por allá, otra por allá. Hoy está todo junto. Entonces hoy, por ejemplo, los chiquilines en septiembre, octubre, ya las maestras de sexto empiezan a mostrarles las propuestas de las escuelas, del liceo. Y ya saben, en inscriptos. O sea, ellos terminan muchas veces diciembre y ya saben a dónde van a ir el año que viene. Que eso también es muy importante. Porque se rompe aquel impas, ¿viste? De que cuando terminabas diciembre, en el verano, en enero, ¿qué voy a hacer? Y en febrero, ¿qué ibas acá? Los padres que iban aquí y allá, averiguando por todos lados. Hoy ya la propuesta está, se va, se muestra. Nosotros incluso ya vamos a mostrarla de forma práctica. Entonces, es muy importante. Eso es lo que respecta a los FPV. Yo quería agregarle el temita de que desde el principio del año estamos pensando con el equipo de dirección, elegido por Guillermo, de buscar otras propuestas. Y nos encontramos que este año comenzó el Plan Rumbo en 33, por primera vez. Y estamos con intenciones de ver si podemos empezar a gestionarlo para Vergara. ¿Qué es el proyecto Plan Rumbo? Es personas mayores de 18 años que no han terminado ciclo básico y que pueden hacer tres años en uno. Porque hacen un año de personas mayor de edad que terminaron la escuela y no tuvieron la oportunidad, o no terminaron segundo, no terminaron primero, en un año completan el ciclo básico. O sea, después pueden entrar en un cuarto año de liceo, pueden entrar en un cuarto año de algún otro, por ejemplo, administración o arrocero, lo que sea. Solamente con ese año. No es fácil, porque lo que siempre nos han dicho que es muy caro, entonces tenemos que buscarle la manera de trabajar. Lo que sí invitamos es personas que tengan esa situación hoy, que no hayan culminado ciclo básico, sean mayores de edad, que se pueden arrimar a la escuela y puedan expresar de que les gustaría terminar ciclo básico por rumbo y empezamos a llenar un listado que nos puede servir como prueba en el momento que vayamos a pedir efectivamente este plan. Hablando de eso, por ejemplo, viste que nosotros este año empezó bachillerato, que era bachillerato de deporte, y el año que viene la idea nuestra es volver a sacar la administración. El curso de administración tiene un éxito rotundo, muy grande, y había quedado mucha gente con ganas de hacerlo, y gente que después, por ejemplo, se enteró y dice, que dejaba para hacer este año, pero el tema que se explica hablando claro como es, no es fácil sacar un curso, no es fácil. ¿Por qué? Porque se necesitan recursos, entonces, ¿qué pasa? La UTU no puede abrir todos los cursos que quisiera por un tema de recursos, y por un tema de cantidad de alumnos, o sea, si vos no justificás que vos tenés X cantidad de alumnos reales, contundentes, es muy difícil. Y aparte hay otro tema, que a veces el curso está, la gente está, pero te falta otro detalle, que son los docentes, porque hay cursos que no los puede dar cualquier docente, sobre todo en las materias específicas, y por ejemplo, en la zona, y ya de paso hacerlo público acá, que nosotros, por ejemplo, hoy estamos con un tema de conseguir profesor para la topografía, no hay topógrafo, o sea, y necesitamos gente que esté especializada en el rubro de la topografía, si se quiere arrimar y dar clases, hay horas vacantes, y los chiquilines están necesitando tener esa materia, por ejemplo, en el área de la gestión, la parte de la gestión empresarial, hay un déficit de docente en lo que es, pero no solamente en Vergara, en el departamento, hay una cantidad impresionante de horas vacantes, hoy, por ejemplo, no está perjudicando ningún egreso, ningún término en los cursos, ¿verdad? Porque casi todos están en el segundo año y falta un año más, pero son materias que están quedando pendientes, y los chiquilines, y hay que cubrirlas, y estamos trabajando no solamente nosotros, está trabajando U233, Uescuela 2E33 también, la inspección, pero claro, son pocos los docentes, o son pocos los que les gusta incursionar en esa área de la docencia, y los pocos que hay están ya desbordados de horas, ¿verdad? Entonces, ya también hacer un llamado a la gente que quiera, y que, bueno, que el curso de administración, la idea es sacarlo el año que viene, es un bachillerato, se empezaría con, deberían tener ciclo básico completo, también vamos a buscar la posibilidad de, ya lo solicitamos y estamos trabajando sobre eso, de lo que es un MP de mecánica, antes era un FPV, una formación básica, ahora vamos a buscar una formación media profesional, para que después de esos chiquitines que cumplen la formación media profesional, pedir el BP, que es el tercer año, que es el que te da el bachillerato completo, y la especialización en mecánica profesional. Ya te digo, en Charqueada también, estamos buscando sacar producción agrosustentable, para las zonas de Charqueada, Cebollatí, y todas las zonas aledañas, porque la idea nuestra es traer los cursos que sean lo más aptos y focalizados en la zona donde estamos, en la realidad donde estamos. Entonces eso ha sido un puntapié inicial, que, bueno, que viene con, por ahora viene con muy buen éxito. ¡Gracias!